Estoy entre dos caminos Mi suerte anda muy perdida Yo sé que ella no me quiere Aunque ella no me lo diga Su cariño se acabó Voy a tratar de olvidarla Los caminos solo quedan De seguirla o dejarla Voy a buscarla Voy a buscarla Y quiero que me lo diga Si ya no puede quererme Que caso hay que yo nacido Ay chiquita mira como me traes herido Voy a buscarla Voy a buscarla Y quiero que me lo diga Si ya no puede quererme Que caso hay que yo nacido Voy a buscarla Voy a buscarla Voy a buscarla Voy a buscarla